¿Qué es San Judas? ¿Quieres poner una vela? ¿Eh? ¿Quieres poner una vela? Sí Ponla donde tú quieres ¿Las llevo? ¿No? Es para ponerla Ponla Pon dos Durante y ponla tú Aquí las pones señora Nomás pon una Para que luego pongas otra Ponla donde quieras Y ahora agarra una de esta No, 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 no Ahí hay más Para que puedas agarrar otra Sí No, 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 no